y a lo mejor de la zona 2, por un lado Mitre, por el otro lado Peñarol con esta banda, con esta hinchada, la gente que llegó desde Villa Belgrano y la gente del ciclón, también que de a poco hacía su acceso a la bandeja de Guizamón, donde ubicaron a los hinchas del ciclón así se daba la presentación de ambos equipos en la mitad de la cancha con un muy buen torneo, ambos, tanto el Mirasol como el equipo que dirige Flavio Márquez, que es este, que así se presentaba con el rublo Pellini, el arquero, referente también del equipo que afronta el torneo Federal B ahí lo veíamos también a Cristian Alfaro, que fue decisivo e importante en el partido, tanto como el mudo Gustavo Barrio Nuevo a Mitre le alcanzó con tan solo un tiempo para liquidar las acciones, hay que contar que tuvo a Cristian Alfaro y a Gustavo Barrio Nuevo marcando los cuatro tantos, se repartieron entre ambos goleadores en las conquistas, el primero llegaba después de una ejecución desde el córner, el cabezazo, el testazo para abrir la cuenta el segundo, este zapatazo del propio Alfaro y el 2 a 0 para el ciclón, que aprovechaba ciertas desinteligencias también en el fondo del equipo Mirasol el conjunto que dirige Miguel Rodríguez quien seguramente no se habrá ido muy conforme por lo que produjo su equipo en la primera etapa los embates continuaban una y otra vez y Mitre lograba el tercer tanto, la tercera conquista recordamos que este equipo se prepara para el Torneo Federal B que arrancará el primer fin de semana de septiembre el ciclón en la cancha con Pellini en el arco Gabriel Millares, Víctor Cortés, Ezequiel Karate y Fabricio Aguilar Facundo Ríos, Picheri, Gustavo Barrio Nuevo Cristian Sosa, Cristian Alfaro y Pablo Verdugo los dirigidos entonces por Flavio Márquez en su victoria 4 a 0 sobre Peñarol el árbitro del encuentro fue Gustavo Fabián asistido por Juan Pablo Lagoria el número 2 fue Cristian Llareco los integrantes de esta terna arbitral el encuentro arrancó a horario 21 a 30 y Mitre se quedó con la victoria pudo ser más, la línea despejaba un defensor de Peñarol y este ciclón con muy buen juego ahí lo vemos a Alfaro definiendo ante la salida del arquero de Peñarol del 4 a 0 en una victoria importante recordemos que Peñarol se jugaba su clasificación al torneo del interior no pudo hacer Mitre tampoco puede participar en esta categoría producto de que se encuentra en una categoría superior que es el torneo federal de el aplauso final les saludo y el reconocimiento de la gente en el 4 a 0 hoy por la tarde desde el vestuario habrá invitados están invitados tanto Mauricio Peñín el arquero como Cristian Alfaro para hablar un poco de lo que ha sido este partido y esta victoria que ha conseguido el conjunto de Flavio Márquez